Es un año pasado ¡Gijas! ¡El último! ¡El último! ¡El último aims! ¡Fuera de la ventana! ¡Dios! ¡Josbam! ¡Josbam! ¡En una esquina! ¡El hombre que le quito el campeonato mundial de Xenera en la esquina de puesta! ¡Aaah! ¡Gijas! ¡Josbam! ¡Otres nivales! ¡Deberan el pasado! ¡Alcón! ¡Taylor Walf! ¡Vamos al matinal, Julián! ¡Qué mamón, Martín Cárcamo! ¡Bien filete, weón! ¡Bien filete, weón! ¡Ah, miña, miña! ¡Y quedó registrado! La gente se rió con una talla de filete, weón. ¡Bravo! ¡Bien, weón, bien! ¡Te mando al peluquero, weón! Ese hombre se tiñó con peado, weón. Con ese meado de las vacas de los documentales. Ese meato ñoño. Pepe, ¿qué, weón? ¿Qué estoy hablando? En algunas tribus de Sudán, weón, anda. Se tiñen el pelo rubio con el meado de las vacas. Usted, weón, estoy haciendo en serio, weón. Sí, weón. ¿Usted no es nacho pornográfico en la casa? No tengo cable, weón. Pero buen dato, weón, lo voy a buscar. Sí, búscalos, es verdad. Con el meado de las vacas se puede teñir el pelo, weón. Es perigio, weón. Ya teñía alguna vez. Qué interesa. Lo de las meadas vacas, po, weón. Eso significa que hasta una tribu, weón. Sí, es verdad, weón, es verdad. Humana ven y está hablando. Hay, Pepe. Temos que realmente interesan a la policía. Mira, hace un cámara, estamos grabando. Acá, cuatro cámaras. Cuatro cámaras, weón. Sí, sí. Ve el hoyo. Yo dirí. Primera vez, weón, que estoy... Ya estoy en mi sache. No se me pasen las manos Vamos Green Demon Que falta Voy a omitar el comentario Omito Filete yo ahí Un mes En GLE y ya estáis guayando A tus compañeros Nah, es con amor Saludos Ojalá todos ustedes saquen las chuchas ya Tengo grabado el culpillote por favor Creo que Filete se ha ganado un nuevo enemigo No, si no es mi placer Es que es de escenografía Pero hueón Esa hueón no se cuesta Llevo las dos cámaras Pepe culiao, viste que es un hueón Hueón, hueón, ¿qué creíais? Mira, la farándula mata la magia Pero pedo no me diste a cortar esa hueada Si, la farándula y los chiles reclin le van a la magia Bueno, ya con eso Que se lo halla Pepe, no yo O sea, para los cabros de generación que me caen bien Hagan los test psicológicos Los hueones que meten al staff No, mejor un café Gracias Así no habría pasado gente como Como Filete Como Tino probablemente Hay pobres peores O sea, esta cara de loco en generación Creo, no sé La táctica del equipo de Chico TaylorBot Es decirte como Deber a la integrante más pequeño Físicamente del equipo de la opción Parkour ¡Para la boda! ¡TaylorBot! ¡Para la boda! 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 ¡Sin árbitro! ¡Sin árbitro hombre! ¡Sin árbitro! ¡Ábralo ojo árbitro! ¡Míralo al frente! Pepe quiero saber como va a hacer Zoom Choo ¡Hola! ¡Pepes, venido al programa! ¡Vámonos! ¡Bienvenidos al programa! ¡Aquí te valen la vista! ¡Que bueno! ¡Y que hay! ¡Oy que hay! ¡Oye! ¡Después que ganadoso! ¡Bravo! ¡No! Hay personas que no tienen luz en su casa y el va a romper un tubo en la cabeza de un pobre hombre. Pero la gente no tiene luz porque no paga la cuenta filete no porque se queman los tubos. Hay gente que no tiene techo, no tiene electricidad para nuevo. Pero no creo que con un tubo le vayan a sanificar sus problemas. Tampoco. Pero puedes sentirte las muchas cosas. El enemigo de Balcón se le va a dar con la esquina. La balanza. ¡Ah! ¡Este va con Chetumal! ¡Venga que me ha tenido! ¡Ooooh! 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 ¡Qué onda que cabrón! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Qué onda que hubo! ¡Este puede ser la tono de respeto! ¡Cuándo hizo un blow yo a los tubos! Hay un pobre en el medio. ¡Eve un carajo con los tubos hombre! ¡Y ustedes se quieren ir con los indecis! ¡Oh, Taylor! ¡Puegao, weón! ¡No! 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 Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya El 1 y 1 de la jornada de este lado de la noche Mira, mira, Gobi ¡Felicidades! 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 Todavía tiene el billete ¡Felicidades! ¡Felicidades! Derrick Barba se quedó fuerte En una decisión si no viene Entra Y al tile Y ah ¡No! 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 ¿Dónde se está estornillado en un ruso? ¡El Demono Chillano! ¡No! ¡No! ¡Qué combate! Preventa es el último y estamos viendo la estelarón en la última de la noche hay que formar un cuadro del resto para mostrar y levantar mirándonos ustedes es la más pierna presentación del nombre de XNN y de este evento ¡Vamos a seguir! 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 Jajaja Wey casi metí a la tira Me corría de huele De hecho, Oz me salvo la ansia Así que como yo no son polla es Que yo fui a grabar No, 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 no Como rompe El rayador A la otra gira El, no se ha dado más A la cara Mientras la torre sangriante No sabe si como viene Quiero estar Quiero usar mi mano Y dando 6 grados de mi pecho Aquí va a trivir Las hermanas están planas Pero Justo al tiempo Logra al condenar a contigo Llega al condenar a puerta Y no al par Que se lleve el combate gigante No, no, no Fue bien Fue bien No tiene Uy, una clama de cabeza Sobre el entornado La estrada sobre el 20 milas Te voy a dormir Te voy a perder No, no. No, no. No, que te quede nada. No te quede nada. Yo me voy a... Yo me voy a... salud, soy bienvenido. Con el gol, con el gol abierto, como voy a hacer el reino con la atención a mi hijo de México, con el mío que me ofrece a la próxima actitud. que el amor con una clara idea de una vez con el discípulo del amor con el escudo ahora que el chico ha jugado sobre el vidrio pero no está listo para el conteo pero el actor quiere seguir lastimando a su rival lastimado el actor lastimados los 4 luchadores el pico 4 ha sido moviendo 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 la gente que se ha roto en este juguete lo que es que el juguete con perdido el juguete el juguete levantado del campeón brutal absolutamente perdido al turno en la espalda delante del san Antonio el juguete el juguete llega con más lámparas con más puntos presentes para devolver a su rival para devolver a cambio uno de los que fue su maestro cuando recién comenzaron la santa cuando recién comenzaron la santa teniendo nuestro entreguido va a cuidar los pulgos en el entreguido todo como resete en la espalda del juguete peligro para alcohol lo tiene el pantudito este es el final de la gaste va con primer cartillo y se va a llevar la victoria para el papá de los rudos ¡Gol! ¡No de arriba son los tubos el remano que ha lastimado el remano absolutamente no ha venido a un poder lastimado Kito traiendo a un padre a un padre que es ¡Mirad! Qué combate que no está que centimetros que está sangrante absolutamente de la espalda en sus brazos lo mismo Alcor, también de su cara, de los muertos que me guíen. Porque lo matan a un solo evento brutal. Mira, de la humanidad silla. No hay buenas sillasos con el salón de púas. Oye, tira la mano de púas a la base de esa madera. Jasper, hay un supermercado. Algo subiendo. Pedro Long, mientras tanto. Pedro Long, va a tomar con todo el todo. Hoy, sillazo de mil para el líder. En las afueras. Mientras tanto el líder tiene un poco más acusado. Estoy probando, estoy probando. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, la espalda esa! Combate. El último de la noche. El público impresionante. Lo que estamos viendo. Lucha que levanta. A darle estrés. Como solo en ese momento. ¡Bravo, Guigas! ¡Guigas! Y esto. Ya parece ser el final. Guigas va a buscar el pulso. Mientras tanto el hostal. Va buscando también. Algo a suelto. Del encorrado. Tercera zona. Pelillo. Pelillo. Y se sube. Dos girantes. Los conoces solo en el ring. Pelillo. ¡Brutal! 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 Superintrist. ¡Poder! De gestoso de Guigas. ¡Guigas! Lo pide el pulmito. Es el remato. Los trenes rudos. ¡Bara la patina! La scampita que se va. ¡Venora! 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 ¡Facen un spawn! ¡Faile este topo un paso! ¡No hay que tomar un entrar! ¡Venora! 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 Ha sido una carne y sedida realmente, este bombón de aquí, el AXDL, factor ultraviolento, con las operas, a las ojas, casi golpeado, y el AXDL, que no se muestran, que no pasa, como el O'Franco, que se quita la suena de la boca. Realmente, este bombón de aquí, el AXDL, que era nada más para hacer, que lo sorprende, el AXDL, que no vivió realmente, después de tantoаньque, después de tanta soya Ahora que graba Pepe grabando se va a entender por qué sus grabaciones se levantan. Pepe está lanzando musicias entre medio de la grabación. Año también podría ser 24 horas y baja sobrecarga, generación lucha libre, gimnasio y MSA en la frontera. No se pierda, no se pierda, conmigo mil pesos. Puta finita y culiao, ahora los videos tienen spam más encima. Claro, en las dos semanas. Ya no la cuenta. ¿Quién? Es más del juego. El 7 de abril le pido a la Boch también. Y Russell Mania. Y Russell Mania. Y otro más. De verano en Revolución. Revolución todavía no sabemos dónde es, pero... Esto podría ser el final de Guille. En Chile. Previante. ¡Seguro Papa! ¡Felizlo! 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 Lo tiene! Lo caerá! ¡Un Rugot tankoana! ¡En Chile. ¡Seguro putsolias! ¡Felizlo! ¡Felizlo pechante! ¡Felizlo pechante! 3-2-2. ¡ los'Felizlo pechante! ¡Felizla pechante! ¡La력 unart con 203! ¿Vale haber podido aderirlo a Francia? Gracias.